Así es, Judith y Jorge, parte de los gritos que se escuchan de estas personas atrás de mí son de aquellos que recibieron el beneficio de la acción diferida, el DACA. Conversamos con ellos por qué están aquí en esta marcha, qué los motivó y quiénes los estaban acompañando. ¡Oh, Ana! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Y por eso estamos aquí luchando con nuestros compañeros para poder lograr algo. Esta estudiante de preparatoria participó en esta marcha por la reforma migratoria. Llegó con su madre y con sus hermanitos. Dijo que ya se benefició de la acción diferida. Ahora es el momento de apoyar a su madre, Verónica, quien por su estatus migratorio le ha sido difícil encontrar empleo. Por lo mismo de ser discriminados, por no ser legales, ellos han tenido que luchar por trabajar, sufren muchas cosas, no tienen dinero. Ellos viven en la ciudad de Awkward, en el condado de Kelp, en donde el programa 287G ha sido aplicado rigurosamente, por lo que muchos han sido deportados o sus familiares. El temor sigue presente. Ha sido una lucha de tantos años, ¿verdad? Y ahora que veo que de verdad es una realidad, creo en ella, creo en el presidente y en el gobierno. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Pero también este grupo de jóvenes soñadores se unió al clamor de los que piden una reforma migratoria integral. Cada uno de ellos nos contó sus historias, sus razones que los motivaron a llegar a unirse, pese a que ya tienen permiso de trabajo y número de seguro social. ¿Tú tienes ya documentos? Yo tengo mi DACA, mi Deferred Action. ¿Y por qué estás aquí si ya lo tienes? Porque eso es nada más un permiso de trabajo, eso no me ayuda a entrar a las escuelas, no me ayuda a ser una ciudadana de este país donde yo he crecido toda mi vida. ¿Tenía miedo de que en algún momento a ustedes los pudieran arrestar por alguna razón acá? Realmente el miedo ya se me pasó, he tenido ya un poquito de experiencia con marchas y esas cosas, entonces ya el miedo ya realmente no tengo miedo. ¿Qué te ha hecho sufrir? ¿Qué sufrimiento has pasado por no tener tu estatus? Desde que era chica te ha hecho diferente, solamente cuando eres niño quieres ser parte de todos, te crees americano y después cuando cumples los 18 te dicen no eres suficiente americano. ¿Qué es lo que has enfrentado? Discriminación, más que nada. ¿Te han arrestado? Una vez. ¿Por qué? Por manejar una infracción de tráfico. ¿Ibas a ser deportado por eso? No, gracias a Dios no, salí, no hubo ningún problema, pero sí siempre estuvo ese miedo. ¿Tus padres, tu familia? También están aquí, son incumentados, pero así poco a poco se los va quitando el miedo porque la necesidad es más que el miedo, entonces tenemos que salir a manejar, tenemos que trabajar, se nos quita el miedo ya. El recorrido de esta marcha pro-reforma inmigratoria se realizó más o menos en un tiempo de una hora en los alrededores del Capitolio Estatal. Las personas se volvieron a congregar en la entrada principal del edificio del Capitolio. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.